Hola, soy Patti. Hola, soy Patti. Y hoy vamos a aprender la tabla del 3. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. 3 por 9, 27. 3 por 10, 30. Y ahora, más rápido. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. 4, 3 por 9, 27. 3 por 10, 30. 4, 3 por 5, 25. 4, 3 por 12, 15. 5, 15. 5, 16. 6, 16. 7, 16. 7, 16. 9, 16. 11, 17. Gracias.